Muchas de las actividades que realizamos todos los días como conducir autos, consumir alimentos o comprar ropa, emiten una huella de carbono. Es decir, para hacer todos esos productos se utilizaron combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero, influyendo en el calentamiento global. Existen sitios en internet que te permiten hacer un cálculo aproximado de tu huella de carbono. Las calculadoras te preguntan tu medio de transporte, consumo de agua, luz, entre otras acciones cotidianas. Al final, te indican cuántos árboles deberías plantar para contrarrestar tu huella de carbono. Además de reforestar, Elena nos da diferentes ideas para disminuir nuestra huella. Utilizo mi bici máquina para hacer mis batidos, que es una forma como de usar energía limpia, que es la energía que generan mis pies. Cada vez que consumimos algo que viene de lejos, eso implica una huella de carbono, porque se usan hidrocarburos, que son los combustibles derivados del petróleo, para hacer los movimientos de las verduras que traemos, ya sea de otros países o otras regiones de Nicaragua. Otra de las cosas que hago es irme al trabajo en bici. Así disminuyo mi huella de carbono utilizando menos el automóvil.